Son ya tantas noches y acordándome de ti Tan solito aquí en mi cama Apareces en mi sueño y que será de mi Pida Dios del cielo que te cuide eternamente Y te pierdo ya en mi vida Todo será diferente y que será de mi Y es que cuando te enamoras Y es cuando me ahoga No estás aquí Y es que cuando te enamoras Y es cuando me ahoga No estás aquí Dame niña, dame besos Dame abrazos y tenuras Que sin verte estoy muriendo Y rotando la locura Toma niña mi cordura Quédate de sentimientos No estás aquí en la locura Que sin verte estoy muriendo Me va convirtiendo el presente en el futuro Va colándote en mis sueños Va quemando en un segundo Y este corazón Toma de mi cuerpo lo que pidas por tu boca Toma este sentimiento Que mi mente no controla Todo será todo para ti Y es que cuando te enamoras Y es cuando me ahoga Y es que cuando te enamoras Y es cuando me ahoga No estás aquí Dame niña, dame besos Dame abrazos y tenuras Dame abrazos y tenuras Que sin verte estoy muriendo Y rotando la locura Toma niña mi cordura Quédate de sentimientos Voy rozando la locura Es que sin verte estoy muriendo Toma niña mi cordura Toma niña mi cordura Quédate de sentimientos Voy rozando la locura Que sin verte estoy muriendo Toma niña mi cordura Quédate de sentimientos Voy rozando la locura Que sin verte estoy muriendo Toma niña mi cordura Quédate en mi sentimiento, voy gozando la locura Es imperfecto y muriendo, toma niña mi cordura Quédate en mi sentimiento, voy gozando la locura Es imperfecto y muriendo, toma niña mi cordura Quédate en mi sentimiento, voy gozando la locura